Este es uno de los primeros resultados fruto de la coordinación y de nuestro programa de gobierno, nuestra hoja en común, trabajando por mejorar la excelencia, la calidad de los servicios que prestamos en la manga del Mar Menor, independientemente de que pertenezcan al Ayuntamiento de Cartagena o al Ayuntamiento de San Javier. En concreto, hoy estamos celebrando que ese trabajo conjunto ha dado resultado y por fin tenemos esta bandera azul en la playa del Banco del Tabal, que es una de las playas, además, en mejores condiciones, que presta un mejor servicio, que tiene muy buen baño, como acredita esta nueva certificación de calidad, y sin duda nos anima a seguir trabajando precisamente en esa estrategia que tenemos de mejorar las certificaciones de calidad y de hacer de nuestro destino turístico un destino mucho más competitivo. En concreto, con esta nueva bandera azul, ya en Cartagena tendremos nueve playas con banderas azules, hemos sumado este año dos nuevas, la de esta playa y la del Yacht Porch en el puerto deportivo, en el puerto de Cartagena, y además tendremos también, tenemos la buena noticia, tenemos la oportunidad también de presumir de los certificados de calidad turística que hemos recibido de sostenibilidad. La S de Sostenibilidad Turística, que acredita el Instituto de Calidad Turística, el ICTE, también hemos conseguido junto a Mazarrón que tengamos doce playas con ese sello de la S de Sostenibilidad Turística. Así que creo que está funcionando nuestro plan estratégico y sobre todo también ese programa de gobierno en común entre San Javier y Cartagena en la manga del mar. Bueno, pues hoy la verdad es que es un día de total satisfacción, tanto para el Ayuntamiento de San Javier como para el Ayuntamiento de Cartagena. Tienen cinco kilómetros de continuidad esta bandera azul que nos han otorgado por primera vez fruto de esa coordinación entre los dos ayuntamientos. Y yo creo que es algo que para nosotros es un estímulo y es una muestra más de que cuando hay voluntad y hay coordinación se pueden alcanzar cosas que hacen que un destino sea mejor. Y esa es esta bandera azul que hoy celebramos los dos ayuntamientos y, insisto, es un estímulo para seguir trabajando en esa coordinación tan importante para aportar más y mejores servicios a los vecinos de la manga, que hay que recordar que hay muchos que viven aquí durante todo el año y a tantas miles de personas que siguen apostando por este destino cada verano. Bandera azul es un reconocimiento medioambiental a las condiciones que tiene esta playa. Yo quiero recordar que está delante de uno de los pulmones más importantes del Mediterráneo en cuanto a esa pradera de Poseidonia Oceánica se refiere. ¡Gracias!